La unidad 8708 parece un sentimiento afectivo en sus artículos 1º y 4º, considerando que en la calle Belgrano y Alemania se consumen bebidas en la vía pública, especialmente los fines de semana y días feriados. También personas menores y mayores consumen bebidas en las calles. Se se extiende bebidas alcohólicas a menores en locales bailables, boliches y parques, que por las razones expuestas y las que brindará en su oportunidad el miembro informante del Bloque de la Unión Civil Radical, artículo 1º, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mostra y Merida, con agrado que el Poder Ejecutivo Municipal realice las gestiones pertinentes para que se haga efectivo el cumplimiento del ordenado 8708 en todas sus partes. Segundo, de forma. Sí, pido la palabra a Diego, señor. Creo que habíamos convenido de esto pasarlo a comisión y citar a las personas o al organismo que se compresente al cumplimiento de la adelanta. ¿Mociono que sea parte de la comisión? Lo que estén por la afirmativa de la comisión de este tema y la invitación por secretaría, tanto al intendente como a la autoridad policial, inclusive creo yo también a los secretarios de boliches, para tener una amplia visión de este tema y ver qué solución se le va a dar a los vecinos y levanten las manos los que estén por la afirmativa de la vida. Aprobado por una...